Chico y chicas sean bienvenidos a un nuevo video en tu canal, hoy estamos en Free Fight Ven, es, yo cumplí una palabra, déjame decirme en el colegio Hey, soy Free Fight, ¿por qué te dan mis suscriptores? Pues yo quiero suscriptores, please, ¿quieren mis suscriptores? Please, no, no alcanza a que, perdón por si me veo en los perros, pero es que no, no sé qué pasó Yo tenía otra cuenta y de un día para el otro, inicié el juego y, no sé, se apareció todo Terminé todo, eh, y se desapareció todo No, aquí no hay nadie, no la va a conocer Vale, chicas, a ver, listo Fíjame, chicas, a ver, esas cosas, porque yo no sé hablar como habla Uy, 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 eh No voy a cobrar de esto, listo Uy, no sé que no hay nadie, en serio, en esta cara Siempre quiero ver, esto está súper bien, pero no sé No sé, no entiendes, ¿no? No entiendes, ¿no? si no tengo tocando el tesoro yo digo esto no se me puede ver y como se me conoce y como se me conoce y como no se me parece y como se me funciona se me catea ahh que rara por que no hay que andar yo quito aca ru 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 uy la mp40 si tiene balas si tiene balas no esta ndo vac-tan ok, buraya DI Vale, a ver, ahora lo tengo A ver, cojame las cosas, cojame las cosas, cojame las cosas, siga, 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 siga. A ver, cojame las cosas, siga, 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 siga. Casi que no hay Casi que no hay Waze Vale, corre, corre Cúrate rápido Te voy a ir por caso de destrucciones No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Mentiras, no Esto solo me basta el chaleco Me quita la energía Uy, listo Uy, un manito de estos Están Está ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Machiguro!